Estamos por aquí en un nuevo directo de Mindalia Televisión. Un placer poder recibirlos a todos aquí en nuestra casa, en Mindalia. Nos vamos a ir conectando, por supuesto, a poco, como siempre. Les cuento que, bueno, mi nombre es Valentina, aquí del lado de la familia y de la casa de Mindalia. Es un placer poder estar con ustedes. Ya acabo de ver que ya se han conectado nuestros especialistas que tendremos en el día de hoy. Antes, por supuesto, a recordarles, como siempre, que tienen el espacio para hacer las preguntas, para hacer las consultas. Que nos encanta poder leerlos y poder ver esa curiosidad y esas ganas de seguir aprendiendo. Y ahora sí les cuento que vamos a estar con Lu Chávez y con Ángel Arellano. Que ahora les voy a enviar la solicitud, por supuesto, para que puedan conectarse aquí con nosotros. Que va a ser un placer poder recibirlos y tenerlos aquí con nosotros. He enviado la solicitud para tenerlos bien, bien en breve. Por aquí ya los tenemos. ¿Cómo están? Hola, hola. Qué gusto. Estamos muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, todo bien. Muy contenta, muy intrigada, con muchas ganas de aprender de la mano de ustedes. Así que, por supuesto, gracias por estar aquí en nuestra casa, en Mindalia. Es un placer recibirlos. Y bueno, y por supuesto a la gente del otro lado también, gracias por estar y por tener esta misma curiosidad, estas mismas ganas de aprender de la mano de, bueno, les recuerdo para quienes estén conectando en este momento, de Lu Chávez y de Ángel Arellano, que es un placer poder tenerlos aquí con nosotros. Que les quiero contar del tema que nos hablarán, que me encanta y me fascina, porque nunca viene mal a aprender, porque a veces nos pueden estar mintiendo con algunas cosas, y también porque vamos a profundizar mucho más del tema, sobre la gemoterapia, y también sobre cómo hacer un elixir de cuarzo, que ahí es donde yo decía que vamos a profundizar un poco más, de poder aprender, también tener nuestros cuidados al respecto, así que, por supuesto, desde ya, agradecerles nuevamente. Y antes de poder adentrarnos en el tema, le quiero contar a la gente quiénes son Lu y quiénes son Ángel, que ellos son maestros Reiki, ángeloterapeutas, pero también trabajan y son especialistas en la gemoterapia, como les decía recién, en los registros acállicos, la metafísica y los cuarzos maestros, así que, por supuesto, vamos a aprender muchísimo en este directo, y también que sepan que nos va a encantar volver a recibirlos nuevamente en alguna otra ocasión, para poder seguir aprendiendo, porque es un tema muy amplio. Pero vamos a arrancar, bueno, recordarle a la gente, como les decía anteriormente, para quienes se estén conectando en este momento, que tienen espacio para las preguntas, para las consultas, que luego iremos con ellas, y que este directo, como todos nuestros directos, quedará guardado en nuestro Instagram, y que en la descripción encontrarán las redes sociales de nuestros especialistas, para poder comunicarse con ellos, para también conseguir cositas, que luego les vamos a contar ahí también que tienen información para nosotros. Y ahora sí vamos a ir, para lo cual estamos todos acá, a hablar de este tema de la gemoterapia. Y lo primero que les quiero preguntar es eso, ¿de qué se trata la gemoterapia? Súper sencillo. La gemoterapia, y hablando de la base de la gemoterapia, pues es utilizar piedritas, minerales, gemas, cuarsos, para nuestro beneficio, ¿va? Poder usar estas piedritas que van a transmitirnos su energía, su vibración, y que van a estar transmitiéndonos esas bondades, esas bondades que ellos tienen, para mejorar nuestra vida, nuestro entorno, nuestra salud, nuestra salud física, mental, emocional, y demás. Esa es la gemoterapia. Buenísimo. Y ahora me gustaría, como ya mostraste ahí, Lu, un cuarzo que tenés ahí en tu mano, que nos pueden ir contando acerca de cada uno de ellos, cómo se llama, para qué sirve, porque bueno, por lo que estuve charlando en el periodo del directo, y también en otra ocasión con ellos, me fueron comentando que cada cuarzo, que cada piedra, también que son los cuarzos, si nos quieren contar, sirve, algunos para la protección, otros para poder eliminar algunas energías densas, como poder adentrarnos y poder conocer un poco más. Claro. Y bueno, gracias, gracias a todos los chicos que nos acompañan. Gracias. La verdad que es un placer para nosotros compartir. Parte de nuestro sentido de vida es esto, compartir con amor, compartir con amor nuestras experiencias. Y es muy importante, hay mucha información referente a los cuarzos, ahorita lo va a ampliar Lu, referente a estas características muy específicas y ciertos cuarzos en específico, ¿no? Pero a lo que a nosotros nos encanta también es compartir las experiencias, ¿no? Los usamos, de qué forma los usamos, de qué forma los limpiamos, de qué forma los programamos, todo eso es padrísimo. Y no nos cerramos, pues, a, obviamente, las experiencias de otras personas que también son muy buenas, ¿no? Y bueno, obviamente vamos a platicar de algunos minerales en específico. ¿Con cuál vamos a empezar? Pues con el que tengo a la mano, ¿no? Pero hablando de la pregunta que nos hacías, que es, ¿qué son los cuarzos, no? Son para nosotros, para nosotros, y siguiendo la intuición, dejándonos llevar por la intuición, son seres de luz manifestados, seres de luz manifestados en estas piedrecitas, en estas gemas, en estos minerales, ¿sí? Que traen la memoria, que traen la memoria de sanación, de bienestar, de abundancia, de protección, ¿vale? Y usándolos correctamente podemos, podemos, podemos verlos beneficiados de todas esas propiedades tan hermosas que tienen, ¿va? Ellos están aquí, están aquí en la tierra, justamente para ayudarnos y para que nosotros, nosotros podamos aprovechar todos esos beneficios que ellos tienen, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos ahorita aquí. Tenemos una gran variedad también. El otro día, en el live del viernes pasado, una chica decía, y yo que pensaba que nada más existía cuarzo rosa, cuarzo verde y llamatista. Ajá, ajá. Y cuando empezó a ver toda la variedad enorme de cuarzos, dijo, ¡ay, es increíble, ¿no? Yo creo que, no, no sé, pero es un, este es increíble. Nosotros no creo que conozcamos todos, la verdad es que son muchísimos, muchísimos los minerales, pero sí hay ciertos que vamos a platicar el día de hoy, muy específicos, muy conocidos, muy conocidos y, bueno, súper especialistas para ciertas cosas. Y, bueno, cada, cada que va llegando un cuarzo nuevo nos asombramos y nos maravillamos de, de la belleza y de las propiedades. Y porque van apareciendo en ciertos momentos, ¿no? En esta nueva era han estado apareciendo nuevos minerales, qué raro, ¿no? Tanto tiempo, y van apareciendo nuevos minerales. Es que encajan justamente con lo que necesitamos como proceso evolutivo. Con lo que estamos viviendo, con lo que estamos viviendo y con lo que necesitamos, ¿no? Entonces, este, ya en algún momento podremos hablar de esos minerales que son los que, los que han llegado justo en esta era y podríamos platicar un poquito más. Pero, bueno, ahorita vamos a platicar del básico, uno de los básicos, que es el cuarzo rosa. Y el cuarzo rosa es el especialista del amor incondicional. Hasta vengo de rosa, Choy, por cierto. Amor incondicional, amor propio, amor compasivo, empatía. Nos ayuda muchísimo con las relaciones de pareja. Este no es un cuarzo para encontrar el amor en pareja. Es un cuarzo para endulzar y suavizar y tener una relación de pareja linda, ¿no? Este cuarzo nos ayuda para ser empáticos en la relación de pareja. Con otras relaciones. Y obviamente relaciones de amistad de la familia. Es súper importante el tema de familia, ¿no? Es un cuarzo padrísimo, el cuarzo rosa, para trabajarlo en familia, ¿sí? Y de repente ya ves que luego la relación entre mamá e hija, hijo y papá, de repente está como un poco tensa. Bueno, pues este cuarzo nos ayuda muchísimo para esos temas, ¿va? Y súper recomendable hacer con este cuarzo rosa, hacer una red energética de amor en toda tu casa, ¿no? Pones un cuarzo importante en un lugar donde conviva normalmente, donde conviva toda la familia. Y pones diferentes cuarcitos rosas en las habitaciones, en los diferentes lugares. Haces esa conexión a través de una pequeña meditación, obviamente programando tu cuarzo. Y se va desarrollando esa empatía ahí en la familia, ¿no? Así es. Sí, súper padre que es trabajar con el cuarzo rosa, ¿va? Y bueno, temas de protección, y hablábamos el otro día justamente de esto, ¿no? Temas de protección, este, turmalina negra, turmalina negra. Este es una piedra increíble, un mineral maravilloso, maravilloso, y es uno de los más potentes y más conocidos para el tema de protección, ¿vale? Es protección tanto física como protección energética, ¿va? Es una piedra fantástica, la podemos, generalmente la encontramos así en bruto, en bruto. Es hermosísima, es hermosísima, tiene unas estrías padrísimas. Y bueno, la turmalina viene en diferentes tonalidades, diferentes tonalidades, pero la negra, la negra es la especialista, la poderosa, le llamamos nosotros, ¿no? La poderosa, de repente cuando llegan esas visitas a casa, esas amigas, entre comillas, ¿no? Que de repente sentimos su energía, sentimos como su vibración que, pues no es tan linda, ajá, esta es la piedra la que va a absorber, va a absorber todas esas energías densas, todas esas energías pesaditas que luego solemos traer, las va a absorber y las va a transmutar. Las va a transmutar, es lo padre, ¿no? Que transmuta esas energías densas. También, obviamente, en el tema energético, tema energético y tema físico, también es padrísimo poder traer esta piedra. Pulida también, pulida también nos sirve. De hecho, hay mucha joyería referente con la turmalina. Ajá, así es. Pulseras, dijes, todo este tipo de cosas. Por aquí traigo unas pulseritas que son de turmalina negra y son las que siempre, siempre, siempre me acompañan. No me las quito ni para dormir, no me las quito para dormir y esa turmalina está siempre conmigo. Podemos potenciar la turmalina con amatista, podemos potenciarla con un ojito justo. Que hace mucha sinergia con este tema de la transmutación, ¿no? La amatista también es el cuarzo, la piedra de este ciclo de acuario que tiene que ver mucho con la arcatelina amatista. Y entonces nos ayuda a transmutar, es el rayo violeta transmutador prácticamente manifestado en un mineral, ¿no? Entonces nos ayuda a transmutar junto con la turmalina. Sí, hacen una sinergia padricisísima, turmalina negra y la amatista. Una sinergia increíble que de verdad a mí me gusta mucho, ¿va? Bueno, temas de dinero, temas de dinero, no está mal, ¿no? Sí. De conectarnos y apoyarnos con algún mineral que nos ayude a, pues, a que el dinero esté fluyendo siempre con nosotros y que además de que fluya, lo estemos, el dinero esté protegido con nosotros, se sienta querido, se sienta, este... Bienvenido. Bienvenido, bienvenido con nosotros, exacto. Y, bueno, pues, para ese tema tenemos a la especialista también, la pirita, la pirita. Este es un mineral increíble, un mineral increíble, que si ustedes lo ven, incluso llama la atención y se ve poderoso, ¿no? El brillo que tiene, increíble. No son efectos de la cámara. Claro, no tenemos ningún filtro. Así es, la pirita. Esta es una piedra de verdad increíble, un mineral fantástico para trabajar temas de pirita. Bueno, pues, yo les puedo... De abundancia, de dinero, de negocio, ¿no? De negocio. En la caja registradora, en tu cartera, ahí en tu cajita fuerte. Ahí donde manejas el dinero, ahí siempre debes tener una pirita porque es fundamental. Y todo esto, obviamente, todo esto está en libros, en todo este tipo de cosas, pero está en nuestra experiencia, ¿no? Claro. Si nos habíamos platicado, nos ocuparemos de las tres, cuatro horas de experiencia. Sí, pero bueno, yo nada más les puedo decir, les puedo decir que a mí me cambió la vida. Desde que la pirita llegó a mi vida, porque yo la busqué, sabía que yo tenía la necesidad, la necesidad de algo que me apoyara con temas de dinero, cambió mi vida, ¿eh? Dio un giro, mi vida, trabajé mucho, obviamente, también mentalmente. Entonces, este, trabajamos mucho por esa parte, ¿vale? La pirita es increíble, además de que, chicos, también nos protege el dinero que ya tenemos, ¿sale? No solamente atrae, ella es un imán para el dinero. La pirita es un imán para el dinero, pero no solamente es el trabajo de atraer, sino de proteger el dinero que ya tenemos también, ¿vale? Y de multiplicarla, y de multiplicarla. Entonces, la verdad es que es una piedra básica, básica, necesaria para nuestro día a día, ¿no? Es una piedra que tenemos. Y las inercias también, igual que como platicábamos de la turmalina, este mineral se puede combinar, por darte un ejemplo, si estás iniciando un negocio, ¿no? Entonces, bueno, necesitas ese éxito y buena fortuna, ¿no? Que nos da la aventurina, la aventurina la mezclas junto con la pirita, y entonces va muy relacionado, a lo mejor le agregas un ojito de tigre, ¿no? Ojo de tigre, que tiene que ver con ese impulso, esa motivación, ese, ahorita conseguimos un ojo. Y nos podrías pasar un ojo de tigre, forma, y te des impulso para hacer las cosas, ¿no? Para hacer las cosas, no te, es como tu entrenador cachonando, no te detenga, no te empuja a hacer las cosas, a hacer las cosas, a ir hacia tus proyectos, a ir hacia tus proyectos. Aquí está el ojo de tigre, a ir hacia tus proyectos, y bueno, complementado padrísimo con el citrino, con el cuarzo citrino, que también es el cuarzo que también nos va a ayudar muchísimo con el tema del merecimiento, del merecimiento y de decir, yo merezco recibir toda la abundancia que el universo tiene para mí, ¿vale? Y hacen una sinergia increíble, estos cuatro minerales, una sinergia increíble. Si tú vas a iniciar un negocio, si tú tienes un emprendimiento, este kit de verdad tiene que estar contigo, porque te va a dar la fuerza, el valor, la energía, las ganas, te va a traer el éxito, la buena fortuna, y sobre todo va a traer el dinero a tu negocio, ¿vale? Básico necesario. ¿Cómo ves? Estos son como los básicos. Los básicos. Los básicos que de verdad tenemos que tener siempre con nosotros. Hermoso, me encanta, para que podamos ir consiguiendo, y también, por supuesto, para quienes, bueno, quienes estén en el mismo lugar donde se encuentran Lu y Ángel, luego vamos a hablar y a charlar acerca de ello, de cómo conseguirlas, de cómo poder encontrar estas piedras, porque algo importantísimo, antes de que podamos ir con que nos expliques, Lu, acerca del elixir del cuarzo, porque quiero ir, por supuesto, con alguna de las preguntas de la gente, porque tenemos ahí el tiempo limitado, pero por supuesto vamos a poder llegar con todo. Algo importantísimo que quiero que nos puedan contar es, ¿cómo nos damos cuenta si es una piedra real, y si no es una falsa, es decir, si no es una imitación de una piedra? Claro, porque luego encontramos en el mercado plástico, plástico de colores, y nos dicen que son piedras, ¿no? Entonces, algo súper basiquísimo y muy rápido con lo que tú puedes corroborar, si es una piedra realmente, es que las piedras todas van a estar frías, ¿sí? Y al tocarlas, al tocarlas, perdón, simplemente te vas a dar cuenta que es real por la temperatura. Es un buen inicio, ¿no? Si de repente la sientes muy calientita y es un ambiente que no le está pegando el sol o nada por el estilo, ya es como para llamar tu atención, ¿no? Simplemente si no la sientes fría, si no la sientes fría, es un tip de alerta, ¿no? Es un tip de alerta para decir, ¿sí será o no será? Por lo menos que nos entre la duda, ¿no? Ya entrándonos la duda, podemos investigar un poquito más, ¿no? Entonces, eso es lo primero, que tu piedra tiene que estar fría. Todas las piedras son frías, todas las piedras son frías, Así es que primero, siéntela, siéntela. Otra es su peso, es su peso, ¿no? Si es demasiado ligera. Ajá, si es muy ligera y no pesa, entonces también es otro tip con el que tú puedes decir, ¿en serio si es una piedra? Esos son como los dos más rápidos y que incluso andando en la calle, te encuentras un mercado donde ves un puestecito con piedras, vas a una gran tienda y demás, pero sobre todo, estamos un poquito más expuestos cuando vamos a ferias, a mercados, a... Claro, cuando tu proveedor no es tan seguro, tan confiado, que tengas la confianza, ¿no? Que también es un punto importante, ¿no? Buscar un lugar donde... En un establecimiento. La vibración te guste, donde sientas esa seguridad, esa tranquilidad y te transmitan eso, ¿no? Es importante nosotros... Y esto es lo que comentabas, ¿dónde los conseguimos? Sí, nosotros tenemos tienda, tienda física y era parte del tema, ¿no? Cuando dábamos los cursos de Reiki, en tercer nivel se ocupan algunos cuarsos para cargar ahí tu rejilla de Reiki y no encontraban a nuestros alumnos, no encontraban sus cuarsos. Entonces, es una buena oportunidad para nosotros de ofrecer esos productos. Entonces, y cuando nosotros les decimos a nuestros clientes, oye, si en algún otro lugar encuentras algún mineral y te llama este, te llama, no lo dejes pasar. También ese es un tipo importante, ¿no? Ya viste que si es un mineral, si es una piedra, pero sientes el llamado, sientes la vibración. Nos han pasado unas experiencias padrísimas con algunos clientes que las tocan y se les eniza el brazo y sienten así hasta ñañaras por todos lados. Te está llamando, te está llamando ese mineral y entonces atiendes el llamado. Muy seguramente ese mineral es para ti, ¿no? Así es. Buenísimo. Bueno, antes de que pasemos, como les decía, con las preguntas que tiene la gente para ti, que tienen para ustedes, perdón, tenemos ahí dividiendo varias preguntas, pero antes, por supuesto, quiero que nos puedan contar acerca de cómo hacer un elixir de cuarzo, y también importantísimo, que sé que por supuesto lo van a contar, pero para también irle contando y adelantando algo a la gente, de tener mucho cuidado, porque hay algunos cuarzos que son tóxicos, entonces poder tener cuidado a la hora de hacer un elixir de cuarzo, así que por supuesto les dejo el espacio para que nos puedan contar de ello, que también es algo increíble. Sí, Pati, sí. Claro. Y si quieres también comentar el tema, obviamente desde que lo recibes, la limpieza de esos cuarzos, ¿no? Que tiene que ver con la preparación de el elixir también, claro. Así es. Sí, hay diferentes maneras de hacer elixir, diferentes maneras, con diferentes minerales, hay algunas súper comerciales, súper comerciales y que las vemos ya por todos lados, que son las botellas. Que ya vienen unas botellitas listísimas, incluso algunas con un obelisco o con un cuarzo aquí dentro, ¿no? Súper bonito. Hay que hacer la aclaración que tenemos cuarzos y tenemos minerales, ¿vale? Hay que hacer la diferencia. No todas las piedras que vemos son cuarzos, entonces hay que hablar de eso, ¿no? Entonces, un elixir seguro sería poderlo hacer con cuarzo, ¿sí? Directo. Tú metes tu cuarzo a tu jarra de agua, ¿no? Así de simple y de sencillo. Pero, ¿qué tipo de cuarzos son? Bueno, un cuarzo blanco, una matista, un citrino, un cuarzo ahumado. Esos los podemos poner directamente en la jarra siempre y cuando mi cuarzo esté pulido, pulido. Si no está pulido, pudiéramos correr el riesgo de que suelte algunos pedacitos, algunos pedacitos de cristales, morusas, moronitas, y que esto se vaya a mi sistema urinario y entonces pueda tener algún daño, ¿sí? Eso es un elixir de cuarzo. Un elixir de cuarzo es tener una jarra y ponerle un cuarzo, ¿vale? Pero, pues, hay que hablar de las maneras seguras, seguras y correctas, ¿va? Entonces, tenemos el otro que es indirecto. Esa es una manera directa de hacer el elixir, ¿no? Que el agua toque directamente el mineral. Mi mineral, mi cuarzo. No lo recomendamos mucho por esos riesgos. Si ya eres un experto en ese tema, bien, ya vas a saber. Adelante. Pero si no eres tan experto, mejor hazlo de forma indirecta, que ahorita lo vamos a explicar súper bien. Así es. La manera indirecta de hacer un elixir de cuarzos y una manera muy práctica y muy segura es esta, en donde tenemos una botella y hay una cápsula aquí adentro de la botella. Hay una cápsula en donde en esta cápsula están mi mezcla de minerales. Esta es una mezcla de minerales que yo hice especial para, por ejemplo, el sistema digestivo, ¿no? Entonces, este que es una mezcla de cuarzos, un conjunto de cuarzos que se potencian entre ellos, minerales, están dentro de una cápsula. Mi agua no toca directamente el mineral, ¿va? Y es una manera segura de hacer un elixir, en donde la forma es indirecta. ¿Cómo lo voy a dejar? Bueno, pues voy a dejar la primera vez que pongo mis cuarcitos y el agua, lo dejo 24 horas. 24 horas para que esa agua se energice totalmente con todas esas propiedades de mis cuarzos. Aquí tengo otra manera segura de hacer un elixir de cuarzo, ¿va? Y tengo una jarra de agua con una cápsulita de cuarzos. Muy importante, ambas situaciones hay que hacerlas con cristal, no con plástico. Así es. O sea, tanto la cápsula de ahí como esta otra cápsula son de cristal. Ajá, todo con cristal, no plástico. ¿Por qué no plástico? Porque el plástico va como a bloquear la energía, ¿sale? De mi mineral, de mi cuarzo. Entonces, el cristal me permite libremente que esa energía fluya. Y más cuando estamos en agua, ¿no? La energía, sabemos que el agua es... Es muy receptiva, ¿no? Así es. Nuestras energías, nuestras vibraciones, nuestras palabras, las recibe. Y obviamente recibe, en este caso, esa vibración de los minerales. La vibración de los minerales, la energía. Y entonces nosotros, al consumir esa agua energizada por los minerales, no, bueno, pues estamos recibiendo todas las propiedades de esos minerales, ¿va? Y estamos trabajando, por ejemplo, esta es mi botella. Esta es mi botella. Y yo estoy justamente ahorita, Ángel, y yo estamos consumiéndola, consumiéndola por un proceso digestivo, ¿va? Para tener una mejor digestión, para que todo fluya bonito. Toda la comida de la semana pueda fluir. Desinflamar, desinflamar esa parte de algunos órganos y demás. Entonces, este es un elixir especial. Pero así podemos consumir, por ejemplo, esta capsulita que yo tengo aquí. A esto le llamo cápsula, ¿eh? Este tubito, como un tubito de ensayo, yo le llamo cápsula, que es donde estoy metiendo una mezcla de cuarzos. En este caso son puros cuarzos, ahumado, amatista y rosa. Esta, por ejemplo, me sirve para estar tranquilo, tener armonía. Simplemente yo le llamo como tener un bienestar. Esa energía de este elixir me va a ayudar a sentirme relajado, tranquilo. Relajar un poquito al estrés, ¿no? Relajarme. Dormir rico. Es una mezclita que todo mundo puede tomar. Este es el elixir de cuarzos, ¿va? Y, por ejemplo, esta, te voy hablando un poquito a lo mejor de la tienda. Nosotros ya hacemos estas combinaciones, justamente estas combinaciones, entonces se las ofrecemos, ¿no? Tengo un problema, un tema que quiero trabajar del sistema digestivo, tengo. O para el estrés, para dormir bien. Para tener energía y vitalidad, ¿no? ¿No sabes qué increíble es? Para procesos mentales, ¿no? Que ando con, que se me distraigo mucho, que traigo... Necesito concentrarme. Necesito concentrarme. Claro, para la ansiedad, por ejemplo. Cuando estamos a lo mejor, ay, que tengo una meta para bajar cierta cantidad de kilogramos, ¿no? Bueno, pues, está la mezclita de minerales que nos ayuda a sentirnos relajados, a que mi estómago no me esté pidiendo y recordando que quiero comer y esas cosas, ¿no? Entonces, tenemos una gran variedad para la juventud, para la juventud, para más tenernos jóvenes. Obviamente, a través de las necesidades que van surgiendo, pues, de toda la comunidad y entonces, bueno, entonces, ¿qué piedra será? Hacemos esa investigación, hacemos todos esos datos y ya hacemos un producto con esa sinergia de varias piezas, de varios minerales para que nos ayuden con esos temas, ¿no? Así es, es una, es uno de nuestras... Esto es gemoterapia, ¿eh? Justo. Esto es gemoterapia, es una de las maneras que tenemos de aprovechar esos, esa energía, esos beneficios de los minerales y consumirlos. Yo les digo, mira, gemoterapia es untártelos, comértelos, tomártelos, meditar con ellos, traerlos puestos aquí, como pulseras, como dijes. Eso es, esos son los principios de gemoterapia. Podemos ir a una sesión en donde vamos a tener una camilla, un lugar muy lindo, donde vamos a trabajar con energía, vamos a trabajar con la energía de los ángeles, con la energía de los cuarsos, ¿sí? De esos seres de luz y esa también es una sesión de la terapia. Así es. Cada cuarzo que corresponde a cada uno de los chakras, obviamente desde chacra raíz, esa energía, esa vitalidad, pues utilizas cuarsos relacionados con eso, que podría ser la hematita, que podría ser la agata... Cornalina, jaspe, pero... Cada uno de los chakras tiene un mineral. Un mineral en específico. Tú puedes ir a que alguien te haga esa sesión en algún lugar, ¿sale? Padrísimo. ¿Pero qué crees? Tú también te lo puedes hacer tú mismo. Tú mismo puedes hacer gemoterapia y tú mismo puedes usar, usar esos minerales en base a las sintomatologías, síntomas que tengas, más fácil, a los síntomas que tengas, a lo que necesites ese día, ¿no? Claro. Por ejemplo, hoy, hoy, anoche no dormí bien, anoche fue un día cansado, no descansé, y hoy, por ejemplo, necesito tener fuerza, energía y vitalidad. Ah, bueno, pues tomo mis pulseritas, me tomo mi elixir que me dé energía, fuerza y vitalidad, y eso es gemoterapia. ¿Vale? Sí. Y este tema, obviamente, que tiene que ver con los chakras, es un tema apasionante también. Obviamente, todos, todos a través de ciertas experiencias traumáticas, difíciles o muy repetitivas, bueno, vamos generando esos bloqueos en los chakras, ¿no? Recordemos que los chakras son estas ruedas energéticas, estos portales de energía que regulan ciertos aspectos de mi cuerpo físico, de mis emociones, de mis pensamientos, de mi forma de transmitir, de mi intuición. Bueno, eso es un bloqueo que nos ayuda a recordar esta vibración adecuada y esta frecuencia adecuada en estos chakras a través de la vibración de estos minerales que corresponden a cada uno de los chakras, ¿no? Me encanta, me parece muy hermoso el trabajo, primer trabajo que hacen ustedes, toda la información que nos han brindado, la verdad es que aprendimos muchísimo en el tiempo que tuvimos, aprendimos muchísimo, por supuesto, invitar a la gente a que aprovechen a ir a la tienda, que puedan comunicarse con ellos, que puedan ver si no están en México, de poder estar en comunicación con ellos para ver de qué forma, si se pueden acercar, si tienen alguien que se pueda acercar, o también, por supuesto, preguntarle, hacerle alguna consulta si quieren comprar en el lugar donde están para poder apoyar. Nuestra misión es eso, compartir con amor y nuestro eslogan es vive y sueña con cuarzo, vive y sueña con cuarzo, es realmente ayúdate y úsalos, ¿no? Les comentamos, no se trata nada más de comprarlos, tenerlos y tenerlos ahí guardados, ¿no? Úsalos, ¿no? Y desde que lleguen a tu vida en ese momento, los empiezas a limpiar, que también es un tema muy importante, nos tenemos también tiempecito de platicar un poquito de ese proceso de limpieza y programación de los cuarzos que mucha gente tiene como esas duditas y esa forma, ¿cuál sería la más adecuada, no? Sí, claro, no solamente estamos aquí para proveer cuarzos, sino para ayudarles a que ustedes los puedan utilizar y utilizar correctamente, ¿no? Y veía por ahí algunas preguntas y seguramente va a haber varias preguntas allí de cómo limpio y cómo programo mi cuarzo, ¿no? Sí. Bueno, hay muchas maneras de limpiar rápido, vamos a ir a ver tres ahorita, por ejemplo, que es ponerlos en una cama con sal, tú pones un platito, sal de mar, los pones, los dejas toda la noche y la mañana ya está limpio, la otra, en lugar de sal pones tierra o en una maceta que tengas, en una maceta o en tu jardín, vas y colocas también tu cuarcito sobre la tierra, se va limpiar, el agua, el agua les encanta, si es agua salada mejor, agua de, agua que esté fluyendo, sale también. Solamente hay que tener algún cuidadito, no todos los cuarzos, no todos los cuarzos se deben limpiar en sal porque hay algunos muy delicados y se pueden un poquito dañar o no todos los minerales se pueden mojar, si, es algo importante también, entonces también hay que conocer ahí ese tema. Si no puedo mojar mi cuarzo, ¿cómo lo voy a limpiar? Por ejemplo, la pirita que es una de las piedras que no, que no, ajá, que no se puede mojar. Bueno, pues entonces, ¿qué hago? Con un palo santo, limpio, con un palo santo, limpio con un atado de salvia, con un, este, incienso, limpio con, este, con el humito y dando giros en sentido contrario a las marcasillas del reloj y con eso, un minuto y mi cuarzo, mi mineral ya está listo, ¿va? ¿Cómo lo programo? Bueno, pues con las propiedades del cuarzo, ¿va? Yo lo tomo en mis manos, tomo el cuarzo rosa que fue con el que iniciamos hace un ratito y entonces digo, ok, te pido, primero le doy las gracias y gracias, gracias, gracias por haber estado en mi vida, por haber llegado en mi vida, por haberme elegido y después le pido, ok, te pido que vengas y me ayudes con el tema de mi pareja, ¿no? Que potencies esa empatía, que potencies ese amor, esa unión que tenemos con tus necesidades, ¿sale? Lo programas, lo programas y tu cuarzo ya está listo, ¿va? Otra cosa, si alguien viene y lo toca y demás, pues bueno, haces el proceso nuevamente, haces el proceso nuevamente de limpieza, lo energizas con la luz de la luna o con la luz del sol, ¿sale? Esos son como los tres básicos antes de usar mi cuarzo. La luz de la luna, la fecha o los, sí, las fechas más adecuadas pues es cuando tenemos esa luna llena, así es, los días, uno o dos días antes y uno o dos días después de la luna llena y obviamente el día de la luna llena son excelentes para cargar esa energía a los cuarzos. Los cuarzos, así es. Entonces, si tienes alguna preguntita que si nos da tiempo a ir a responder alguna pregunta adicional con mucho gusto, ¿va? Sí, vamos a ir con alguna de las preguntas tenemos por aquí algunas de la gente que está aquí presente. Tenemos, a ver, Raquel, ella les pregunta, dice, a ver, a ver, tenemos por aquí, dice, ¿cuál me recomiendas de todas? Y ella cuenta algunas de las piedras que ha tenido, dice, tuve como protección la shungit o shungit no sé cómo se pronuncia, sí, y también dice que tuvo cuarzo rosa y que tuvo amatista. Entonces, les pregunto a ustedes cuál es la gema que la recomiendan a ella. Para la protección de esas que mencionaste, la shungita. Sí, pero lo cual más quisiera tener, aprovechando ahorita que comentabas de protección y shungita, la shungita también es una piedra negra. Todas las piedras negras son protectoras, todas las piedras negras son protectoras, tenemos más, ¿no? Obsidiana, tenemos, este, muchas, muchas otras. la shungita negra. Todas son protectoras, nosotros recomendamos muchísimo la turmalina. Entonces, si le ha funcionado la shungita, está bien, pero si tiene turmalina y siente como eso, esa necesidad de tener esa protección energética, turmalina, ¿no? Y valdría la pena que ellas supieran, que tuviéramos en claro qué propósito tiene, si me explico, ya sea qué síntomas, algún síntoma como de enfermedad o algún síntoma que desea atender o que quiere mejorar en su vida y específicamente para eso hay un mineral y una piedra específica, ¿no? Bien, perfecto. Vamos a ir ahora con otra de las preguntas. En este caso tenemos a Laura Martín Franco, que ella hacía referencia justo a la pregunta, llegó cuando estabas hablando, Lu, del cuarzo rosa y ella te pregunta, dice, pero no solo pareja, ¿no? A los nenes les viene, dice, a los nenes les viene muy bien también, ¿verdad? Claro, es un cuarzo súper lleno de amor, súper suavecito, con una energía muy dulce y el cuarzo rosa a los pequeños les va súper bien, ¿vale? Les va, les queda muy bien, pero hay otros, hay otros también, por ejemplo, la florita, la florita es una piedra súper padre para los niños, porque les ayuda a estar tranquilos, a relajarse y a dormir súper bien también la florita, ¿vale? Es también un mineral a concentrarse. Tienen tantas distracciones que, bueno, una florita siempre ayuda ahí con eso. Así. Buenísimo. Y vamos a ir ahora con la última pregunta que tenemos varias por aquí, pero nos estamos quedando sin tiempo, por supuesto, esto importantísimo para decirle a la gente como les decía hace un rato, que las preguntas, las consultas que hayan quedado, porque hay algunas que preguntan esta piedra para qué me la recomendás, para la salud, para, hay varias consultas al respecto que puedan aprovechar a ir al Instagram de Lu y de Ángel para poder comunicarse con ellos, para poder preguntarles específicamente de esa piedra, de esa intención, de ese propósito que quieren llegar y que quieren alcanzar para que puedan aprovechar y también, como les decía anteriormente y como también ellos lo han mencionado, ellos tienen una tienda de cuarzos que puedan aprovechar esos cuarzos, también si quieren hacer el elixir de cuarzo, que aprovechen estas capsulitas que tienen de poder confiar en ellos, de poder decir, bueno, tengo esta intención, tengo este propósito, este objetivo de poder hacer ese elixir y poder aprovechar ese agua o bueno, si no quieren hacer el elixir también aprovechar como decían ellos, de poder usar la piedra de la forma que más resuenen y que más les guste y prefieran poder hacerlo. Así que... Y también en base a su signo zodiacal, que también es algo muy padre, ¿no? Mi signo, cuál es mi cuarzo correspondiente que me va a ayudar a, bueno, a esas cosas que me limitan, trascenderlas y esas cosas que mis dones y mis talentos a potenciarlos también, ¿no? Así es. Genial, yo sabía lo de los signos. Para que también lo tengan en cuenta porque era algo que no sabía, así que genial también para poder tenerlo ahí. Pueden venir a nuestro feed y revisar toda la información que tenemos, todos los kits, todos los productos, todas las sugerencias para tu signo. Ahí viene a detalle cómo hacer el elixir, ahí puedes invocar todo, pero si tienen más dudas, con mucho gusto escríbanos, por favor, y les podemos también ayudar y asesorar, ¿va? Genial. Vamos ahora sí con la última pregunta, en este caso de Ramona Sandoval, que dice, para la salud, ¿cuál es buena y cómo la utilizo, dice, para la inflamación? Ah, súper bien, súper bien. Bueno, para la salud en general, yo siempre les recomiendo como que hay muchas, muchas piedras y muchos minerales, este no es un mineral, no es una piedra, pero el ámbar es buenísimo, buenísimo, el ámbar es una resina de los árboles y bueno, el ámbar es muy bueno para el tema de como salud en general porque me ayuda también mucho emocionalmente a estar bien, ¿va? Si yo estoy emocionalmente bien, pues lo reflejo en mi salud, ¿va? y justamente el ámbar también es uno de los resinas que nos ayuda para desinflamar el ámbar, ¿va? Justo esta mezcla que yo tengo aquí en mi botella, lo comentábamos, es jaspe verde, jaspe verde, apatita amarilla, sí, o apatita o apatito amarilla, el ámbar, el ámbar, el ámbar y también el ópalo, aquí tengo el citrino también, entonces esas son unas de las piedras que nos ayudan, minerales y resinas que nos ayudan a desinflamar, ¿va? Justo esas. Buenísimo, bueno, ahora sí, nos hemos quedado sin tiempo, pero la verdad es que fue un placer haberlos recibido, haber aprendido tanto de su mano y que bueno, queda mucha más información porque es un mundo increíble y muy hermoso el de la gemoterapia, es un trabajo muy lindo el que se puede hacer con los esfuerzos y la energía que tienen, la energía que muestro que decían ellos, de ver, bueno, dónde compro, me resuena la energía, la piedra me está llamando, es como poder conectar con esa intuición que todos tenemos y con esa vibración que tenemos de poder ver si la piedra no suena, si el lugar no suena, si estamos entrando y vemos como que hay una energía que no nos llega, es como, no, nos vale, me voy a otro lado, cómo confiar en nosotros en esa energía que tenemos y bueno, yo de mi lado decirles que confíen ciegamente en Lu y en Ángel porque tienen mucha información y que puedan aprovechar para conseguir las piedras ahí y también poder tomar todos los consejos si es que no están en México o están un poco lejos, en mi caso que estoy en Argentina es algo medio complicado pero por supuesto me encargué de hacer todas las consultas, todas las dudas, así que por supuesto también les recomiendo de que puedan aprovechar estos grandes especialistas y bueno, les dejo el espacio para que puedan saludar y que nos puedan decir cómo los encontramos por supuesto en sus redes sociales. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, pues tenemos obviamente aquí a través de Instagram nos pueden contactar directamente y un mensajito pueden ver nuestro film que es Luan Cuarzos y Gemas Lu y Ángel Luan Cuarzos y Gemas también estamos en prácticamente todas nuestras redes sociales también en lo que sería en YouTube, en TikTok y en Facebook y nuestra página es Luan Cuarzos L-O-O ahí es importante L-O-O A Cuarzos es nuestra página web ahí también tenemos tienda en línea también pueden ver nuestros productos y algo de información que tenemos por ahí también como Luan Cuarzos punto com Buenísimo bueno gracias Ángel gracias Luan gracias Lu perdón un placer enorme haberlos tenido recuerden nuevamente que este directo quedará guardado en nuestro Instagram en la descripción tienen todas las redes sociales también escritas para poder comunicarse con ellos para poder aprovechar para poder seguir aprendiendo y también hacerles la invitación a que puedan compartir esta información y hacerla llegar a muchas más personas y a lugares en el mundo y Ángel y Lu sepan como les decía al principio del directo que nos encantará volver a recibirlos cuando quieran es un placer gracias enormes y bueno un beso y un saludo a la distancia muchas gracias 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 adiós gracias a la gente también por haberse conectado hasta la próxima abrazos a todos